...y de ahí podéis pasar a abrirlo a Twente y a Twitter y a todo eso que hay por ahí para conocernos mejor. ¿Vale? Nosotros nos vamos cantando con esto que más o menos suena así. Gracias. Asturias, si yo pudiera. Si yo pudiera cantarte, Asturias, verde de montes, libera de liberales. Para que no se viva, gané a los suscritos arriba. ¡Aquí! 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 Bueno, y el momento de hacer Lufta esta noche viene, hay que sacarnos ese lechero, los mobiles, o cualquier cosa que juega los nuevos, ¿eh? así que os levantamos las manos arriba que es lo que va a hacer conmigo y dice yo soy un hombre del sur con los ojos la fila y la hambre la hambre de pañar y con los ojos bajo la tierra la hambre de pañar y la hambre y el corazón asciciado sus venas a la lucha los ojos viejos los ojos viejos de cada un grande sin ver las dudas de caña hija de mi misma madre dos reyes rosas has tenido ocasión para jugar la vida en una partida y las dos de la jugaste quien derriba a ese árbol de astudias sin ramar desnudo seco aclamado con su raíz de entraña que corre por toda España crispándonos crispándonos decorando mirando con piedras del mundo con piedras del mundo su voz y puente cortase contra ese cielo impasible vertical y cantable firme 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 sobre roca firme que quita viva su carnet firme oye quiero pedir un fortísimo aplauso para el fotógrafo de la orquesta de la banda el señor Pablo fuerte aplauso Dj y ahora me hago una pregunta el que sea asturiano que diga yo no no se oye nada el que sea asturiano que diga yo yo y ahora el que no sea asturiano que diga yo también yo pues tanto los asturianos como los no asturianos vamos a levantar los puños arriba por toda esa gente que lo está pasando muy mal ¿vale? así que levantamos puños arriba y cantamos todos juntos esto que dice Millones de puños llegan su joven da por los aires Millones de coracones golpean contra sus menteres prepara tu santo y la muerte cobarde prepara tu último santo que a su Dios he estado amante dice solo la mitad que la pierna va su solo la mitad de la pierna solo la mitad de la pierna ¡Muchas turias! ¡Muchas turias! ¡Hasta siempre!